Continuamos disfrutando de imágenes de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. En esta oportunidad presentamos el paso de la comparsa Aljíbera. ¡Así baila Aljíbera! Vamos a ir haciendo la descripción a medida que va pasando. Vamos a ir aprovechando y disfrutando cada una de las figuras. ¡Eso es! Recordemos que Maipú tiene su carnaval y esto es el Carnaval. Y esto es lo que vos querés disfrutar. ¡Acompañá con las palmas! ¡Vamos Maipú! ¡Baila! ¡Aljíbera! ¡Baila! ¡Gracias! 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 ¡Esto es... ¡Alfibera! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, papita! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, vamos! ¡Aplaudimos el fútbol en el paso! ¡Ya no es liberada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alguien dice! ¡Cantamos todos, eh! ¡Cantamos todos! Hoy te encuentro que una vez un descanso está en la cama de mis pies Hoy te encuentro un, dos, tres dos pasitos un descanso sin estrés ¡Gracias! un descanso un descanso y en otro lugar para levantar un descanso yo respiro Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Enamorados Los comimos boca a boca en el sol Fue por hambre, fue por sed Me vendiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay ¡Abríbase a la forma! a ver como dice Es impresionante, ¿eh? Hay gente que lo trae bastante, eso sí Aquí tenemos que practicarse, ¡ahí! Aquí tenemos que practicarse, ¡ahí! Aquí tenemos que practicarse, ¡ahí! Y sí, sí, sí Entonces bailando frente al escenario ¡Aquí está! ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! Lo que están escuchando ahora Tema de Malabrío Ahora vamos a estar bailando El próximo domingo en vivo M.V. ¡Arriba Juvenil! ¡Arriba Juvenil! que quieras hacer Que me hagan las brazos ... Que me oh! ... ... ... ... ... Y no me explico, sigue esperado y el teléfono no va a tocar Estar las dos ya se pueden llegar a la Oroba Pero ahora ves, a lo cojo no sé, no puedo ver, pero que nunca ahora va a caer Llamame para siempre para volver, deja de parar con mi cosa que quieras hacer Se llega a tomarle, se lo pido bien, pero no deja de que no lo dé Llamame para siempre para volver, etme por estar en la Oroba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!